Música Muchísimas gracias por continuar con nosotros en esta mañana de martes y por supuesto siempre llevándoles toda la información y reflexiones de cada día muchas veces nos levantamos y no nos ponemos a pensar que estamos haciendo con nuestras vidas, que queremos hacer, como lo estamos haciendo y por supuesto el tema del emprendimiento quizás para ustedes es algún tema pendiente y todas las mañanas de los martes nos va a tratar de acompañar el director y presentador de Mil Maneras de Emprender, Carlos Ruiz, quien esta mañana por supuesto nos está acompañando para conversar y debatir un poco sobre esta reflexión si el versus, el trabajo estable versus el riesgo, entre comillas, de emprender Bienvenido Carlos Muchísimas gracias, es un placer siempre el poder estar aquí en esta casa en De Sol a Sol y precisamente en Voz TV que me encanta que promovamos este tipo de temas que ayudan al ecosistema emprendedor y me encanta ese tema Mira, tocábamos dos cosas, que era el tema como lo principal, la revolución o los cambios del mercado laboral y la revolución incluso tecnológica en el tema de la automatización Hoy por hoy está el debate si el avance hacia la automatización de los procesos productivos va a relegar a muchas personas hacia el desempleo La pregunta es, ¿esto de alguna manera puede empujar hacia opciones o siempre por necesidad no al emprendimiento? Sí, mira, primero hay que destacar las ventajas que se tiene al momento de emprender Pero también hay ventajas para ciertas personas y para cierto grupo el poder tener un trabajo formal, porque no es malo, ¿verdad? Hay personas que nacieron para no emprender Inmediatamente te dicen, no, yo no quiero emprender quiero tener una supuesta estabilidad económica pero hay que detectar primero las ventajas de tener un trabajo formal Mira, uno sabe que para iniciar un trabajo no necesita un capital de inversión para poder entrar, al segundo mes que voy a entrar, ya sabes que tienes un salario y al tercer mes ya sabes que tienes tus prestaciones sociales y todo esto Pero algo que te quiero decir, el tema de la libertad La tercera parte de tu tiempo es específicamente dado a esa empresa Pero, ¿qué pasa al emprender? Para emprender vos tenés que necesitar un capital inicial para poderlo hacer Segundo, vos necesitas de muchas capacidades para poder llevarlo a cabo para que tu emprendimiento Y hablabas de un tema muy interesante que es el tema de la automatización ¿Por qué nosotros en el programa Mil Maneras de Emprender incentivamos a las personas a emprender? Porque vivimos en un tiempo donde las empresas están requiriendo menos personal menos personal para realizar ciertas funciones porque existe lo que es la automatización Ahora las personas o la empresa o los empresarios están disminuyendo personal y están aumentando más la capacidad o tecnológica en sustitución a esto Entonces, ¿qué pasa? Bueno, nuestra recomendación desde el programa es que todas las personas en diferentes edades pueden emprender Pero, ¿cuál es nuestro consejo? Que esta automatización que se está llevando en las empresas sean de beneficio también para las personas mayores de 35 años Por ejemplo, hay que pensar que las personas de 35 años en adelante tienen que emprender Tienen que hacerlo Y vos me preguntarás, ¿por qué? Porque ahora la demanda, ahora si vos buscas un empleo los requisitos son mayores Te dicen de 18 a 35 años que tenés que ser, ya no licenciado tenés que ser un máster tenés que tener esto, tenés que aprender inglés tenés que hacer esto ¿Y qué pasa con esta persona de 35 en adelante? ¿Qué sucede? Cuando ya en un momento lo despiden Yo he estado en los dos campos en el campo laboral, formal, con un buen salario y aparte de eso, me ha tocado el tema de emprender Entonces, mi motivación es invitar a las personas mayores de 35 años que piensen, ¿qué van a hacer? ¿Qué pasaría si en este momento te despiden? Un ejemplo Claro, uno tiene que tener su plan B de alguna manera más bien algo encaminado Claro Eso es importante porque lo que vos decís de alguna manera el empleo fijo genera un espacio de confort Exacto De alguna manera es tu área de confort porque tenés que asegurar lo que vos mencionabas Sin embargo, muchas veces nos lleva a abandonar esas ideas que teníamos como archivarlas y empolvarlas de alguna manera y no más bien aprovechar la estabilidad que te da el trabajo para ir poquito a poco Sí, como hablábamos antes del corte a veces las personas cuando estamos en esa zona de confort se nos olvida emprender En mi caso, por ejemplo, yo emprendí por necesidad No puedo decir que yo cuando ya me miré que estaba hay una frase en inglés que, bueno, en español dice la necesidad es la madre de la invención Entonces, cuando tenemos una gran necesidad empezamos a emprender y nosotros desde la plataforma Mil Maneras de Emprender queremos decirle a las personas de que no esperen hasta ese momento de que lo despidan o que exista un recorte personal el tema de la automatización que lo despidan y hasta ese momento pensar ¿qué voy a hacer? Es por eso que existen los emprendimientos esporádicos en el momento de la desesperación uno hace un emprendimiento y no llega a lo que oh, vamos friendo y comiendo friendo y comiendo y eso no es el emprendimiento el emprendimiento es que queremos estabilidad en ese negocio que vos te sentés y que vos no seas un autoempleado también eso La otra cosa es que también te mencionaba es el tema del mercado laboral en Nicaragua es muy poca la oferta de trabajos part-time por ejemplo, medio tiempo si la hay pero no es lo suficiente para que te permita no equilibrar entre algo un poquito estable y de alguna manera el tiempo y la posibilidad de ir construyendo un emprendimiento de manera paulatina y no de manera improvisada y forzada por la necesidad ¿de alguna manera alguna política podrías decir así de reforma del mercado laboral que pudiera ayudar de alguna manera a incrementar el tema del part-time ¿crees que pudiera ayudar a que pudiéramos encontrar esos equilibrios? Sí eso sería un bueno hay que hay que trabajar ese tema una iniciativa de ley donde se promueva y donde se impulse y las empresas también los gerentes deberían de promover esto pero yo conozco casos de personas emprendedoras que manejan los dos están con el trabajo full-time y están con su emprendimiento entonces ¿qué pasa con estas personas? llegan a un momento de estrés total porque vos sabes dos responsabilidades tener su empresa tener un negocio y tener que lidiar con las responsabilidades que te solicita el trabajo entonces mi consejo para esas personas es que en algún momento cuando ya vean que sienten que su negocio esté estable pues puedan invertir más tiempo en su negocio entonces una primera conclusión es primero no hay incompatibilidad entre un trabajo el problema sería acomodarse al trabajo que tenés y olvidar tus emprendimientos pero en principio no habría entonces incompatibilidad entre tener un trabajo estable y poder emprender más adelante no porque hay que aprender a delegar recordar que el emprendedor no es que va a estar full-time dentro de tu negocio porque si no te estás convirtiendo en un autoempleado entonces ¿dónde está la libertad que se llama el emprender que tenés? pues entonces se puede hacer conozco casos y son personas muy exitosas son empresas muy exitosas que están jugando con eso pero va a llegar un momento en que tienen que decidir y decir bueno voy a seguir o permanezco con esta vida pero mi consejo es que fortalezcan lo que ellos tienen por ejemplo si tienen su negocio si ya ven que su negocio va madurando y va en un crecimiento entonces que inviertan tiempo para su negocio porque recuerden que lo importante del emprendimiento es los patrimonios ¿verdad? en un trabajo uno lo puede heredar a vos te despiden y a cabo ahí se cerró entonces y lo emprendimiento no cuando vos tenés un negocio vos le heredás a los seres que vos amás que son tus hijos entonces eso es lo beneficioso eso es lo bonito de emprender no es fácil conlleva de muchas cosas pero queremos animar a esas personas mayores de 35 años también que lo hagan porque ya sabemos que los millennials tienen un salario y se pueden acomodar pero ya estas personas tienen responsabilidades tienen otras cosas y para los que no quieren emprender pues normal como dice no pasa nada bueno Carlos te queremos agradecer muchísimo y sobre todo que con el mensaje principal derribar el paradigma de que el emprendimiento solo es para jóvenes de alguna manera sino que también para cualquiera y sobre todo para aquellos que de alguna manera van a tener dificultad para adaptarse a esta ola de las nuevas generaciones entonces el llamado a todos a no perder ese sueño a trabajar constantemente para poder lograrlo y vamos a tener más oportunidades de poder conseguir y te invitamos a vos a emprender también gracias te cuento como va mi emprendimiento vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos con más de la revista de Sol a Sol ¡Gracias!